Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Grabamos audio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y este Gracias por ver el video 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 Y duró Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos acompañe Gracias por ver el video 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 también esta cuestión de un poco me retrató a una época donde se decía por ejemplo, me acordé de esa frase clara donde decía que en la crisis se llegó a los nuevos muertos cuando eran asesinados nuestros compañeros Darío y Maxi brutalmente por las fuerzas políticas y las fuerzas represivas y en estos tiempos yo por lo menos sin comparación he vuelto a leer lo mismo la ola polar se llevó a cuatro la ola polar una mierda la verdad que lo que se llevó a la vida de estas personas fue la falta de políticas públicas la ausencia del Estado con las situaciones más vulnerables y básicamente la exidia que muestran sistemáticamente hacia las miles de personas que hay en situaciones de violencia en la ciudad de Buenos Aires e inclusive en otras partes de la Argentina digo que también eso nos parece importante de hecho a través de esto que se produjo acá están infinidad de organizaciones grupos solidarios asambleas mariales centros culturales compañeros y compañeras profesionales independientes bueno los organismos que ya fueron presentados que fueron partícipes de esto y de muchas provincias nos han pedido reproducir esto a nivel nacional una importancia para nosotros de poder reproducir esto a nivel nacional es el hecho de juntarnos y de darle y ponerlo en estructura política y en estructura real lo que es la problemática de situación de calle si nos abocamos a los dichos el mensaje de colas que es el que se ve que nos sacaron a poner la cara en estos días literalmente hablando minimiza los números en principio si reconoce un aumento del porcentaje de un 20% vamos a discutir largamente sobre qué cifra se hace el 20% pero además minimiza 1.066 personas para ser claros en la ciudad más rica de la Argentina la quinta más más importante en el mundo por ingreso per cápita y la verdad que si no pueden solucionar la vida de supuestamente estas 1.066 personas 66 personas que ellos dicen que existen en la ciudad de Buenos Aires yo le diría que se dediquen a otra cosa básicamente y que dejen quizás que nos ocupemos aquellos que tenemos las ganas de hacer lo que tenemos que hacer y de modificar las realidades pero claramente en esto de que si en estos días han salido abrir el paraguas es porque parece que está por llover así que nosotros le vamos a provocar la lluvia de hecho ya se la provocamos y se la venimos provocando hace un montón de tiempo para que entiendan que la realidad que ellos ven es muy diferente no a la nuestra no a la de las organizaciones sino a los de miles y miles de compañeros compañeras familias niños abuelos que están en situación de calle que están viviendo en situación de calle no solo por la cuestión del frío nosotros no tomamos una época del año para trabajar nosotros entendemos que la problemática no dura es solamente una estación del año también sabemos que estas situaciones son provocadas más que nunca más que nunca hoy por este gobierno absolutamente neoliberal y que todas las medidas económicas solamente favorecen a los de arriba a sus amigos a los seres y que siempre o permanentemente está expulsando a un montón de compañeras y compañeras a vivir en situación de calle o a sobrevivir en situación de calle este informe como ustedes lo van a ver lo que demuestra lo cualitativo es un montón y va a romper un montón de estereotipos que ustedes o quizás parte de ustedes parte de nosotros y otros tienen como instalado sobre lo que somos las personas en situación de calle acá están mis compañeras de Montevideo están mis compañeras del Frida nosotros sabemos que eso es toda una gran mentira para criminalizar como se hace con los compañeros como se hace con los compañeros que en estado de vulnerabilidad si criminalizamos todo el tiempo al que está abajo al pobre al que sufre entonces también armamos estereotipos para que tengamos la posibilidad de lo que está pasando con el compañero que fue asesinado brutalmente nuevamente este compañero que trabajaba en la ferretería un compañero que tenía 14 años que fue asesinado en San Martín por un referente hijo de puta que le pegó 16 bragasos entonces cuando criminalizamos a los de abajo cuando criminalizamos la pobreza hacemos dos cuestiones una no le dedicamos ni la política pública ni el dinero suficiente ni todo lo necesario para laburarlo como corresponde en serio y a su vez le damos el visto bueno a las fuerzas represivas para que vayan aniquilando permanentemente a nuestros compañeros y nuestras compañeras en todos los lugares no solo de la ciudad sino de la Argentina pues nos parece que esto va a romper con un montón de cuestiones las compañeras o la comisión que elaboró el informe la verdad que impresionante el trabajo que se ha hecho es un es un trabajo que además va a llevar mucho más tiempo la evaluación posterior esto es lo más inmediato que nos pareció que había que sacarlo y nada entendamos que básicamente en principio también se los pedimos a los medios la problemática las personas en situación de calle en general este fallecen en todo momento del año no son estas seis o cuatro o siete muertes que se han mencionado que en la ciudad de Buenos Aires solamente nosotros ayer enterramos un compañero que del Montagudo que falleció y el informe médico dice de muerte natural pero esa muerte natural tiene siete años de vivir en situación de calle donde su salud se deterioró de tal manera que por más que hiciéramos lo que hiciéramos jamás lo hubiéramos podido sacar adelante entonces también tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre los compañeros no fallecen de muerte natural fallecen porque durante años y años son forzados a vivir como animales en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina porque simplemente porque simplemente el Estado no se hace cargo de aquello que le corresponde y las organizaciones muchas de las que estamos acá presentes son las que me cogidiano día a día le ponemos el pecho le ponemos el hombro y estamos con aquellos que están absolutamente sufriendo las peores situaciones por eso no tenemos una autoridad legal y moral para estar cerrados acá hablando de números la cual ellos no las tienen ellos no tienen ninguna autoridad para hablar sobre esto nosotros sí tampoco tienen autoridad para hablar sobre números que desconocen tampoco tienen autoridad para salir a hablar sobre lo que ellos mismos provocan es una mentira que las personas no quieren ir a los dispositivos no quieren ir a los dispositivos porque los dispositivos son una mierda porque yo no soy tribridad porque yo soy de situación legal porque yo no necesito tener 20 policías en el lugar donde vivo porque yo no necesito que me sientan el olor al alcohol para poder estar en un lugar y pasar la noche porque tampoco le voy a mandar pretextilas a las políticas públicas de mierda que se están poniendo a un juego cada vez que yo quiero estar en un estado de superación y estar un poco mejor no hay lugares para compañías trans que están sufriendo una cuestión terrible en toda la ciudad de Buenos Aires hay que ir a un año y el problema de vida es lamentablemente desde casi 35 años terrible hay un montón de cuestiones donde las familias no pueden estar unidas no pueden estar juntas los dispositivos no tienen sistemas carcelarios porque todos ya vienen a decir los funcionarios corache el resto la gente no quiere ir pero alguna vez se tienen que preguntar ¿por qué mierda no quiere ir? y verificar lo que está mal porque esos lugares están para los compañeros y las compañeras no están ni para nosotros no están para los funcionarios entonces me parece que es el momento de empezar nuevamente a llamar las cosas por los nombres que tienen por los que corresponden frente a esta evaluación que se ha hecho y este trabajo en la ley ya cediendo la palabra al resto de los compañeros que es lo que va a ser la palabra más importante realmente las organizaciones participantes de este censo popular que claramente es un acto político ¿sí? y porque la situación de calle claramente es una situación política y política estructural decidimos en conjunto convocar a todas las organizaciones que están presentes aquellas que no están y que se quieran seguir sumando el 21 de julio a las 17 horas por las 18 horas en la asamblea popular de Plaza Dorredo ¿para qué? porque en conjunto hemos decidido que el día 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires vamos a ir por un nuevo frazalazo para la defensa de los derechos para la defensa de los derechos de las compañeras y compañeras en situación de que hace miles y miles en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina y le vamos a pedir a las provincias con las que tenemos contacto que también simbónicamente salgan a la calle ese día con nosotros para que de una vez por todas se deje tomar esto como una cuestión de poder quizás desde el Estado desde el Estado dar alguna pequeña limonda la cual nos tenemos que arrodillar para que nos den un puto subsidio habitacional que nos sirve o alguna limonda de lo que ellos consideran que nosotros tenemos entonces el 26 vamos a salir a la calle para decirme que es lo que nosotros necesitamos y exigirnos además para que nos pongan en juego así que insisto con esto son dos cuestiones importantes que el 21 estén ahí presentes y esto lo reproduzcan y que estén todos invitados a organizar esto y el 26 nos encontremos ahí cara a cara para ir donde tengamos que ir a exigirle a esta gente que haga lo que tiene que hacer y que se dejen de hablar con los estudiantes muchas gracias Sí, así que van a tener que, mientras buscan ahí la presentación de PowerPoint, primero, tomando las palabras de Horacio, para mí, primero ver a mis compañeros y compañeras en situación de calle y asamblea, acá que fueron parte activa de esta construcción colectiva, es emocionante y estoy muy emocionada, así que quiero pedir disculpas si me trago, si pasa algo, porque para los que venimos sistemáticamente acompañando y escuchando situaciones y ver que son invisibilizados sistemáticamente, la posibilidad, así como se llama el informe, de a mí no me contaron, visibilizar para humanizar, claramente es un modo de denunciar otra de las formas de violencia en la cual son víctimas las personas que viven en situación de calle, que es no ser contadas, no ser contadas, no ser realmente de ningún número como anunció Horacio, sino que no se han contado sus historias, que no se tengan en cuenta sus voces, sus intereses, sus deseos, sus anhelos y parte de este trabajo que lleva mucho tiempo, desde marzo, pero que viene retomando las denuncias y las intenciones de un colectivo muy amplio de organizaciones, se va a cristalizar en lo que intentaremos compartir hoy con ustedes, estamos esperando ahí la presentación. Igual podemos avanzar para no demorarnos demasiado. En primer lugar, explicitar cómo surge esta iniciativa, que la llamamos Censo Popular intencionalmente, y después vamos a ver algunas cuestiones metodológicas sobre cómo realizamos este relevamiento, pero que surge básicamente frente a una pregunta que era lo invariante de un número que encontrábamos desde hace muchos años, desde 1997, que se realizan conteos en el Ciudad de Buenos Aires, que con alguna variabilidad sostienen un número invariante entre 800, 900 y 1.066, que sería el número reciente que encontramos para este año. Frente a ese dato, como público, oficial, y las percepciones y las vivencias y el registro de quienes sistemáticamente y diariamente acompañan a personas en situación de calle, empezamos a preguntarnos cómo explicar esa diferencia, porque no coincidía con nuestra vivencia, con nuestro trabajo cotidiano, si era que no se contabilizaba o que no existía, efectivamente, si es que no se contabilizaba, por qué no era contada, por qué no se relevaba, cuántas personas en situación de calle hay en la Ciudad de Buenos Aires y cuántas en riesgo de calle. Lo que acompaña el marco, ahí llegó la presentación. Entonces, tomando como marco la Ley 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires de protección y garantía de los derechos de las personas en situación de calle, planteamos que hay personas que usan efectivamente el espacio público, que están en situación de calle. Otro conjunto de personas que se encuentran alojadas en una red de alojamientos transitorios en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye paradores y otro tipo de instituciones, y otro montón de personas que se encuentran en riesgo de calle. Entonces, el primer punto era definir el problema del cual estamos hablando para poder pensar cuáles son las respuestas que debemos exigir a la política pública para resolver, intentar acompañarnos sobre esta situación. La siguiente, no sé si... ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Transformar nuestra queja en participación. Y en ese sentido, un conjunto de organizaciones que ustedes van a ver detallado en la información, en el material que tienen, incluso en lo que ya fue circulando, nos reunimos desde el mes de abril, perdón, entre marzo y abril, a diseñar de manera colectiva, recuperando el saber hacer de quienes están trabajando en la temática y de las propias experiencias de las personas en situación de calle para realizar este primer censo popular de personas en situación de calle. Siguiente. Algunas cuestiones metodológicas, ¿no? Porque podemos preguntarnos si es un censo o no es un censo. Si lo hicimos durante una semana, uno podría preguntarse si es o no lo es. Entonces, claramente, hay una característica de la población con la que nosotros estamos trabajando e intentamos describir, no solamente contar, sino describir qué es lo que pasa, que la podemos definir como población oculta, ¿sí? O una población fluctuante. Una población que es difícil de encontrar porque por su propia subsistencia circula geográficamente. Entonces, es muy difícil que en una foto, en un día, solamente podamos dar cuenta de manera más integral de este campo de problemas. Entonces, esa característica poblacional de este grupo que intentamos describir nos llevó necesariamente a hacer un diseño de un trabajo que es un trabajo que no es, que es descriptivo, ¿sí? Y que ahí le pusimos un relevamiento exploratorio de amplia cobertura y de alcance basado en un estreo coincidental. Perdón el tecnicismo, pero le voy a explicar, ¿sí? Entonces, cuando estamos diciendo que es un relevamiento de amplia cobertura y de alto alcance, quiere decir que durante una semana, más de 430 personas, entre las que se incluyen, personas en situación de calle, miembros y miembros de organizaciones sociales, políticas, culturales de la ciudad que trabajan con la temática, grupos de voluntarios que diariamente asisten a la población durante la noche, estudiantes de distintas carreras y de distintas universidades y vecinos sensibilizados por la propia temática, porque la ven en su propio barrio, recorrimos los 48 barrios de la ciudad durante 8 días en 3 horarios diferentes, contemplando además los días de fin de semana. ¿Sí? Esto, ¿por qué viene? Por esto que estábamos explicando de la característica de esta población y que requirió, lo que nosotros decimos, un barrido territorial, ¿sí? Peinamos en ese periodo de tiempo la ciudad para tratar de dar cuenta de esta población, ¿sí? ¿Cómo, hay un ordenamiento ya preguntarse, y cómo saben que no contaron dos veces a la misma persona? ¿No? Porque si se mueve y varía, ahí nosotros trabajamos, ¿no? Por un lado, tomamos, cotejamos con el número, con la fecha de nacimiento y el nombre de la persona, y por otro lado, algo que nosotros, y que tiene que ver justamente con la importancia de que esto lo hayamos hecho, organizaciones y grupos que venimos trabajando con la temática y que conocemos esos barrios, que se llama Validez Ecológica. ¿Qué quiere decir? Que conocemos el barrio, conocemos a muchas de las personas, nadie además se censa por lo general dos veces ante la pregunta de contestar un cuestionario, pero que además nos permitió, tal vez no teníamos un conocimiento de las personas, sobre todo además las ranchadas, los que estamos en el tema, sabemos que no se mueven, ¿no? Digo, porque supone un usar el espacio público de determinada manera. La sistematización de los datos, que además todo esto estuvo acompañado por el Sopo, ¿no? Con el apoyo técnico en una primera etapa del Ministerio Público de la Defensa, se realizó además con un programa estadístico que tienen ahí ustedes escrito en el informe. Siguiente, Juan. Entonces esto que decía, ¿no? Que fue una etapa, fue un proceso, fue un trabajo que se sintetiza hoy, pero que viene de antes, ¿no? De mucho antes de lo que estamos hablando. En un primer momento construimos también de manera participativa el instrumento, insisto con esto porque tiene que ver con relevar ciertas informaciones que la gente en calle reconoce como prioritaria y que los actores que están trabajando con el tema también. El instrumento es un instrumento que no estaba pensado, que tiene una parte observacional, o sea, algo que se registró cuando la persona quizás no quería participar o estaba durmiendo o no podíamos hacerle la entrevista. Entonces se registraba en esa parte observacional lo que la encuesta doble, ese censista, está observando. Y una parte de preguntas, que eran 29 preguntas, tipo preguntas más bien cerradas, un cuestionario más estructurado, que no estuvo pensado para que la persona conteste pregunta por pregunta, sino para ir completándolo en la medida en que cada uno de esos encuestadores se encontraba y en una conversación dialogaba con la persona en situación de calle que iba a dar una cuenta de algunos aspectos de su vida cotidiana que se intentara de indagar en ese instrumento, específicamente cuestiones de acceso a la salud, trayectoria de vida y de tiempo en calle, y acceso a ingresos fijos, nivel educativo, recordadme la una si me estoy pidiendo alguna, y aspectos que hacían a la red de apoyo subsistencia en función de resolver algún tipo de problemática. Como ya que recién el recorrido siguió los 48 barrios que delimita el gobierno de la ciudad, cuando pensamos en la distribución de la ciudad, no por comunas sino por barrios, o sea que fueron 48 equipos, los censistas, las y los censistas, perdón, como dije recién, se realizó además esta conformación, digamos los equipos, los encuestadores se acercaban a realizar el relevamiento en grupo de dos o tres personas para facilitar también la realización de esta conversación, de este diálogo con las personas de situación de calle, siendo muy riguros, estando muy atentos a que el nuevo acercamiento podía hacer que nos abrieran o nos cerraran la puerta, acercarnos a ver con las personas en el espacio público, el espacio público es su espacio, es el lugar donde construyen sentidos e intereses, entonces el modo en que se ve ese acercamiento podría facilitar o no la realización de la entrevista y para trabajar tanto en la administración de la planilla como en las características de este modo de acercamiento y todo lo que tuvo que ver con la logística de la realización del censo durante el 8 de mayo al 15 de mayo, se realizaron distintas instancias de capacitación, una en la que participaron más de 400 personas y después la capacitación fue replicada 22 veces por los distintos grupos, cada uno de los cuales tenía uno a uno referente que trabajó con unos voluntarios y esta capacitación se replicó de modo de poder profundizar en algunos aspectos del relevamiento. Y un cuarto momento que fue la construcción del informe, que es como si bien lo estamos presentando algunos nosotros, es producto de un trabajo colectivo y que no existiría si las personas en situación de calle no nos hubiesen abierto la puerta para contestarnos y para dar cuenta, ponerle voz a lo que muchas veces no tiene voz. Dentro de esta descripción del problema, como decíamos al principio, una parte del problema sería los que están ahí en el último círculo, no sé si lo ven, no sé si lo ven, tres círculos concéntricos, que es aquellas personas que están usando el espacio rémico. Nosotros, del total, de las personas que encontramos utilizando el espacio público, algo que no mencioné, es que entrevistamos a personas adultas, mayores de 18 años, de distintos géneros, que aceptaron además voluntariamente de contestar al resto de la entrevista, la participación fue voluntaria, incluyendo además grupos familiares, no entrevistamos a niños que estuvieron solos, pero sí fueron contabilizados. Y sí, había un adulto de referencia, que no necesariamente es un familiar posanguíneo, y estaba de acuerdo, contestó la entrevista. Por eso hay información sobre, desagregada de personas adultas en situación de calle, usando el espacio público, para ser más precisos, y de población de niños, niñas y adolescentes, usando el espacio público. La siguiente, Joaquín. Por favor. De esa, ¿no? Del total de personas que encontramos, que nosotros contactamos en el espacio público, de las que contactamos, que no quiere decir que hayan completado la encuesta, el 85, el 86,5% son personas adultas, de las cuales el 24,5% son mujeres, el 75, 74,5% varones y el 1% personas trans. Y el 13,5% son niñas, niñas y adolescentes, que estaban en contacto, ¿no? O que contestaron la entrevista a aquellos que estaban en contacto con un referente adulto, de los cuales el 45% son mujeres y el 55% son varones. De esa población que contactamos en el espacio público durante esa semana en que se realizó este rastrillaje, el 91% estaba sola, un 12% estaba reunido en familias, digamos, a partir de lo que se iba como autodefinido, estaba en, como se definió como grupo familiar, el 21% estaba en grupos o ranchadas, ¿no? De manera colectiva, y hay un 18% que no se puede estimar, no estaba ahí estimado. La siguiente. Ahí lo que ven un poco es la densidad poblacional, ¿no? Si pensamos en los 48 barrios, aquellos que tienen el color más rojo, no sé si se puede ver desde los que están ahí en el fondo, en la medida en que el color se intensifica, es la mayor densidad poblacional que nosotros encontramos durante ese periodo que realizamos este relevamiento, ¿no? en algunos barrios, ¿no? Por ejemplo, Santelmo, Balvanera, Retiro, son los que tienen la mayor densidad poblacional, después seguido por Recoleta, Caballito, Flores, Barracas, Belisarfil, creo que ahí, no estoy viendo bien, Chacarita, no hablo del ritmo, arriba, allá arriba, ¿sí? Va siguiendo ahí, Múñez, ahí, gracias por el ban, ¿no? Como, es el modo de resimilizar aquello que nosotros encontremos organizado, de alguna manera, como se distribuye, incluso, socialmente, ¿no? La pobreza, pensando en este modo en el que se expresa que es la situación de calle. De esa, no de ese total de población que contactamos en el espacio público, el 52,5% contestó la encuesta, si es población de la cual tenemos información más cualitativa, que accedió a conversar con nosotros y a dar cuenta de algunos aspectos de su vida cotidiana, como cuánto tiempo hace que esta situación de calle, acceso a ingresos fijos. De ese 52,5%, el 78% fueron adultos y el 22% fueron niños, niñas y adolescentes, cuyo referente adulto contestó la encuesta. En relación a la trayectoria de calle, ¿no? Yo no estoy debiendo el... Se preguntaba cuánto tiempo hacía que la persona estaba en situación de calle, y lo que ustedes pueden ver es que hay un 38% de las personas que contestaron la encuesta que refieren a estar hace más de 6 años en situación de calle. Un 20% que está entre 3 y 6 años, o sea que el... hay casi un 60% de la población que encontramos que hace más de 3 años que se encuentra en situación de calle, y hay un 23% que refieren en el momento de la entrevista a ver que había en situación de calle durante el último año. Bueno, cuentas... No, esto es en relación a las preguntas de las personas que contestaron cuánto tiempo... No, otro aspecto que se preguntaba era cuánto tiempo las personas dormían en el espacio público, y el 80% de los que contestaron esta pregunta y que contestaron la encuesta refiere que duerme todos los días en situación de calle. Cuando no duerme en situación de calle, ¿sí? Alterna entre la red de alojamiento, casa de algún amigo o familiar, pagar, ¿no? pagar por día, una habitación, un hotel, una pensión, que es mucho más caro, ¿no? de los que venimos trabajando en el tema. Y otros alojamientos no destinados a la vivienda como Grandage, algún estacionamiento, alguien que tiene un local que permitiera que pueda dormir algún día cuando no dormía en el espacio público. Horacio decía, ¿no? Que una intención de este trabajo colectivo era también poder desarmar, intentar empezar un proceso de construir algunos estigmas y estereotipos en relación a la población de calle, sobre todo porque la estigmatización es parte del problema en el cual estamos trabajando. Entonces, frente al estereotipo de que la mayoría de las personas en situación de calle son de otros países, ¿sí? Son migrantes, solo un 12% de los que contestaron la encuesta dice no haber nacido en nuestro país. La mayoría no dentro de los otros países hay de Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Hay un 30% que... Perdón, porque no veo y no tengo la... Horacio, te pido. Porque no puedo leer. Perdón, ahí va. No tengo la referencia acá, perdón. Hay un 30% que refiere a haber nacido en la ciudad de Buenos Aires, un 31% en la provincia de Buenos Aires, un 26% de los que contestaron la encuesta en otras provincias. Frente al estigma de que quienes están en situación de calle se quedaron en situación de calle por una situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas, nosotros preguntamos a las personas cuáles consideraron que era el principal motivo por el cual se había quedado en la calle, ¿sí? El motivo principal, que no es el único, sabemos, ¿no? Reconocemos que es una problemática compleja e integral, ¿sí? Que no responde a un único problema, pero, bueno, la percepción, ¿no? La percepción que tenían las personas que están en situación de calle, ¿no? El motivo principal que aparece son problemas familiares y socioeconómicos, bueno, problemas familiares, problemas socioeconómicos, recéntenos, ¿no? En un tercer lugar, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, y entre otros motivos por los cuales quedarían en situación de calle, aparece la situación de egresar del sistema penal y no tener una red de acompañamiento que generó la situación de calle, incluso el egreso de una institución de salud mental, ¿no? Personas que, habiendo, estando en condición de egreso, no pueden quedar en situación de calle por no tener vivienda, entre otras cuestiones, sabemos que no es un tema solamente de vivienda, e incluso jóvenes o adolescentes institucionalizados en el sistema de protección que le cumplieron a los 18 años, quedan fuera del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Otra de las preguntas que hicimos tuvo que ver con la red de apoyo, ¿no? Y también, ¿no? Funtista, si bien hay un registro en que nosotros observamos muchas personas que estaban solas en el momento de una entrevista, las personas en estación de calle refieren contar o construir una red de apoyo, en particular, no sé, el 94% de los que contestaron dice tener contacto con sus familiares, aunque no es el primer contacto al que acude cuando tiene un problema, ¿sí? Pero sí hay una referencia en contacto. Y en esa red de apoyo las personas reconocen, en primer término, las instituciones religiosas en parte de promedio católicas, fundaciones, organizaciones en la sociedad civil, espacios comunitarios, grupos de voluntarios, amigos, y en un último, en menor medida, las personas hablan de la oferta socio-asistencial, socio-asistencial de la organización en clave de las políticas públicas o de programas que están o que son parte de la red de asistencia. Otra pregunta muy importante tuvo que ver con los ingresos fijos, ¿sí? O si había ingresos o no fijos en las personas en estación de calle. Y también, frente a este estigma de que son vagos, de que no quieren trabajar, ¿no? De que no hacen ciertas cosas, nos encontramos que si bien el 73% de las personas que contestaron esta encuesta dicen no tener ingresos fijos, ¿sí? Y cuando decimos ingresos fijos nosotros citábamos sobre algún trabajo formal del cual es solo un 100% de la población entrevistada, incluimos ahí pensiones no contributivas, algún otro tipo de rejubilación, o algún otro tipo de beneficio. Pese a eso, aunque el 73% no cuenta con un ingreso fijo, sí refieren realizar algún tipo de actividad para obtener dinero, digamos. Y esto me parecía muy importante resaltarlo, sobre todo por lo que implica en la construcción de subjetividad, en el abordaje más integral para trabajar con la persona en estación de calle, lo que implica el trabajo en la conformación de esa subjetividad, en la posibilidad de sentirse útil, sí, no solamente, ¿no? Como mando a pensar sobre el problema. Dentro de esas actividades, que no son actividades formales, son actividades precarizadas, ¿sí? Con un mínimo nivel de subsistencia, pero que son reconocidas por las personas como un modo de ingreso, aparece la changa, el cartoneo, cuidar coches, venda ambulante, bendicidad, trabajo sexual, solo mencionar que fue muy poco mencionado, pero también esto podría tener que ver no con que no sea parte del fenómeno, sino con que son temas, como hacíamos antes, mucho más ocultos o más difíciles para relagar o para indagar. En relación al acceso a la salud, la mayoría, un 58% de las personas, refiere que utiliza el servicio de salud, en primer lugar los hospitales y luego los centros de salud, sin embargo, más de la mitad de los que contestaron no hacen un control de salud, no han hecho un control de salud durante el último año. En relación al uso de drogas, y ahí sí, a diferencia de lo que mencionamos sobre los motivos por los cuales las personas reconocieron, explicitaban haber quedado en situación de calle, sí, un 65% de la población que entrevistamos refiere tener un uso de sustancias ecoactivas, en su mayoría alcohol y tabaco, y esto también es importante porque tiene que ver con las sustancias legales, no las que están supuestamente naturalizadas además, pero, y reconoce solo un 11% que está haciendo tratamiento, pero hay un 13% que le gustaría acceder a algún tipo de atención en relación a su uso y noción de consumo. No, no, tenés la de discriminación. Perdón si se hace largo. No, vamos, vamos, perdón, Mirando. Yo voy a ser muy breve, desde el programa contra la bien institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad trabajamos este tema con muchísimo cuidado justamente por lo que acaban de escuchar, porque la población en la situación de calle es una doble discriminación. por un lado, tal cual venimos escuchando, es invisibilizada desde las políticas sociales y por el otro lado es hipervisibilizada desde la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer una pregunta lo más detallada posible sobre la experiencia de las personas en situación de calle sobre la violencia institucional. no solo la violencia institucional, sino que agregamos además otro tipo de violencia como la violencia social. Por eso van a ver que tenemos tres categorías en realidad. Dos que tienen que ver con la violencia institucional, pero no solo de las fuerzas de seguridad, que es la manera tradicional de ver la violencia institucional, sino también de servicios públicos que están directamente relacionados y que interactúan día a día en la prestación de servicios con la población en situación de calle. Tiene que ver con lo que Horacio Ávila al principio planteaba, digamos que hay dispositivos que tendrían que ser dispositivos que desde un enfoque de derechos tendrían que garantizar los derechos de las personas en situación de calle y sin embargo tienen como una forma punitivista y criminalizante de tratar a las personas. Esto es lo que justamente se ve en la calle. Distintas formas de criminalizar a esta población que reproducen y naturalizan los estereotipos que acabamos de escuchar y el estigma que atraviesa la población en situación de calle y que un enfoque de derechos humanos que es el que sostenemos desde el marco de la ley y también desde el Ministerio Público de la Defensa desde un enfoque de derechos humanos el principal objetivo de trabajar en la prevención de la criminalización es justamente para deconstruir estos prejuicios y estos estereotipos que lo que hacen justamente es crear las condiciones para que las fuerzas de seguridad y también los servicios sociales y servicios públicos en lugar de garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle lo que hacen justamente es reproducir esos estereotipos negativos. básicamente y para terminar ¿quién tiene los datos? la verdad que tenemos muchísimos datos para compartir con usted pero hoy va a estar colgado online y además tenemos varias copias para que puedan llevarse pero solo quería remarcar que hay justamente una proporción altísima de personas que denunciaron en la encuesta haber sido víctimas de violencia institucional y de violencia social es casi de cada 10 personas 7 personas un 70% esto es una tasa altísima de violencia sufrida o sea de victimización de las personas en situación de calle que también tiende a deconstruir el prejuicio de que promueven o generan inseguridad en el barrio o generan inseguridad en la ciudad y que son violentos en realidad lo que demuestra la experiencia de las personas en situación de calle es que sufren la victimización y una doble victimización en realidad por la fuerza de seguridad por los funcionarios de los programas sociales que tendrían que garantizar sus derechos y también por los vecinos y transeúntes del barrio las tres categorías que aparecen ahí que son las tres bueno son cinco categorías pero lo que tiene que ver con las ahí lo van a ver ahí arriba discriminación amenaza violencia física adulto o violencia sexual robo o hurto las tres primeras lo importante es que las tres primeras en ese orden discriminación amenazas y violencia física en esas tres primeras formas de violencia son es la violencia institucional la principal fuente de violencia dividido primero por la fuerza de seguridad y en segundo lugar por el VAP por hospitales públicos es decir por estas por estas instituciones públicas que tienen que prestar servicios y garantizar los derechos de las personas las otras dos formas de violencia se invierte esta relación y es la violencia social callejera al vecino la gente que vive en el barrio la principal fuente de violencia para ir cerrando creemos que en este sentido hay que cumplir con la ley 3.706 es una ley que se enmarca desde un enfoque de derechos humanos y que tiene un mandato clarísimo al estado de la ciudad de Buenos Aires de prevenir las acciones violentas contra esta población esta criminalización es una de las principales barreras que tiene la población que vive en situación de calle de acceder a los servicios públicos de acceder a la educación y también de acceder a una vivienda digna por eso desde el Ministerio Público de la Defensa tenemos una política clarísima de atacar el problema de la violencia institucional sobre todo en un marco institucional donde a partir del fallo Vera se amplió las facultades de la policía y además en una época electoral en donde hay una demanda fuerte por seguridad creemos que es cuando se activan estos prejuicios estos estereotipos que lo que hacen es crear las condiciones para reproducir la criminalización de las personas en situación de calle así que yo con esto termine nos quedan dos tres cositas más así retoma Laura no solamente una pregunta que fue muy importante que estaba al final del cuestionario tenía que ver con qué creía la persona que necesita para salir de la situación de calle y nos resulta muy importante poder compartir que mayoritariamente la mayor parte de las personas que contestó esta pregunta dijo que él saldría con un trabajo y solamente también frente al estereotipo de él le damos planes o subsidios solamente un ciento por ciento de los que contestaron dijo que con un subsidio podría resolver algo de su situación la siguiente entonces deseamos que sean estos tres nosotros estamos hablando de la población que está que contactamos en el espacio público que es parte del problema de la situación de calle bueno muchas gracias bueno para seguir aportando en el mismo sentido en el que lo hacían los compañeros vamos a pasar algunos algunos datos más que nos parecen muy importantes porque en verdad tiene que ver con básicamente con lo que decía hace un rato al inicio Horacio retomando un poco eso nosotros llevamos adelante todo este trabajo con la firme convicción de que estaba habiendo una enorme necedad por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de los datos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle como plantea la ley 3706 entonces con esa certeza con esa convicción iniciamos este trabajo colectivo y en verdad hablamos de necedad porque todos los indicadores hablan del aumento de la pobreza en la indigencia lo dice el INDEC lo dice la UCA lo dice la propia dirección de estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires o sea que los datos oficiales hablan del aumento el último trimestre del año pasado 18,9 casi un 20% reconocen de pobreza en la ciudad de Buenos Aires entonces aumenta la pobreza aumenta la indigencia es obvio va a aumentar la gente en situación de calle lo ven las organizaciones que trabajan en la temática y lo ven todos los días lo ven la gente que camina la ciudad era innegable entonces este trabajo y que es un trabajo como todos estamos viendo colectivo y serio es un trabajo que refuerza algo que en verdad todos sabíamos que estaba sucediendo ante lo cual el gobierno lo estaba negando y lo está negando ¿por qué? porque no tener un buen diagnóstico de la cantidad de personas en situación de calle implica seguir retaseando el presupuesto necesario para las áreas sociales y dar respuesta no solo en términos de asistencia sino de política pública integral que realmente permita salir de la calle y por otra parte y que es valiosísimo de este informe ustedes habrán visto todos los datos cualitativos que hay que permiten digamos obligan a rediseñar la política pública no solamente en términos de los motivos por los cuales la gente está en la calle sino también qué visión tienen respecto de los dispositivos del gobierno si reciben o no ayudan hay datos por ejemplo ¿no? nosotros hablamos de una feminización de la pobreza la mayoría si vemos los indicadores sociales la mayoría de las pobres son mujeres en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires también sin embargo en la calle las mujeres son menos ¿por qué? porque el espacio público es un espacio más peligroso para nosotras ¿no? hay mucho para trabajar con este informe ¿no? lo que decía recién lo que decía recién porgelina la estigmatización que casi un 75% de los pibes que están en situación de calle sigan yendo a la escuela es increíble es increíble porque y digo y habla de qué está pasando con esas familias ¿no? de qué preocupación sigue habiendo por los pibes y la voluntad de salir adelante que un 73% diga que no están recibiendo ningún tipo de subsidio del Estado digo habla también del abandono y rompe con otro estereotipo ¿no? la búsqueda de trabajo como decían recién ¿no? a través de distintas changas poder buscar una manera de sustentar las familias entonces hay una cantidad de datos que el 23% de las personas diga que hace un año están en la calle un año es clarísimo ¿no es cierto? y un 17% más en los últimos tres años o sea digo los datos son muy claros el deterioro económico es lo que está llevando a más familias a la calle ¿no? me parece que eso es interesantísimo que podamos y nos dan mucho para trabajar desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo con los datos bueno como decíamos recién hay tres universos con los que se trabajó esto lo dijo muy bien ya Jorgelina nosotros hicimos el censo sobre el núcleo que está usando el espacio público después hay una red de alojamiento transitorio nocturno ¿no es cierto? que son los paradores pero también los hogares integrales la mayoría de ellos conveniados ¿no? bueno la gente que está en esa red de alojamiento también es parte de la gente que está en situación de calle ¿no es cierto? y después todo el otro universo que completa que son las personas en riesgo que después vamos a detallar entonces los datos concretos son que hay entre las personas alojadas en la red nocturna ¿no es cierto? 925 adultos y 324 que estarían en los paradores ¿no? o sea acá se discrimina quienes están en los paradores los que solamente alojan durante la noche y después tenemos las instituciones y después en el caso de los niños niñas y adolescentes serían 198 que están en instituciones y 31 que están también en los paradores digo es importante entender que estas cifras completan a las personas que nosotros censamos en situación de calle efectiva ¿sí? en estos 48 barrios como se decía recién en los circuitos avanzamos entonces acá vamos a discriminar cuál es el tercer círculo ¿no? dijimos recién gente de situación de calle efectiva que censamos gente que está en los paradores y en los centros de integración ¿sí? alojada en los dispositivos y tenemos el círculo más grande el de riesgo que es el que también incluye la ley bien ¿quiénes estarían en riesgo? y estas cifras también nosotros las fuimos construyendo desde las organizaciones complementando los datos del censo popular y es parte del trabajo los beneficiarios de subsidio habitacional otorgado por el decreto 690 del 2006 y sus modificaciones ¿sí? o sea los beneficiarios del 690 están en riesgo los beneficiarios de amparo judicial para garantizar acceso a la vivienda o sea todas las personas que tienen el amparo judicial los adolescentes de 18 años institucionalizados en el sistema de protección que deben egresar solo por su edad los adolescentes de 18 años institucionalizados en el sistema de justicia penal juvenil en condición de egreso los desalojos con sentencia firme insisto todos estos ítems están en la ley 3706 ¿sí? que describe a todas las situaciones de riesgo de calle que deben incluirse tanto en la contabilización como en el conjunto de políticas públicas que se deben diseñar los adultos institucionalizados en el sistema penal próximos a finalizar la condena los adultos que teniendo alta médica de salud mental también permanecen en las instituciones de salud por no tener donde vivir ¿sí? se encuentran en emergencia habitacional salen de una institución psiquiátrica no tienen a donde ir automáticamente pasan a calle por eso están en riesgo y ¡cham! bien las familias incluidas en hoteles en el marco del operativo frío u otras situaciones particulares sin 690 que también las hay muchas y los adultos mayores que también muchos de ellos están en los hogares ¿sí? avanzamos bien acá tenemos el conjunto de los datos construidos ¿sí? y lo voy a ir voy a ir también desde el círculo concéntrico hacia afuera para ayudarlos a leer a todos las personas que están usando el espacio público y que nosotros pudimos relevar haciendo el censo popular en situación de calle han sido 4.394 personas ¿sí? adultas y niños después tenemos 1.478 personas que están en la red de alojamiento nocturno transitorio ¿sí? consideremos que esta cifra además fue construida teniendo en cuenta cifras oficiales ¿eh? porque entre otras cosas también hemos acudido a la justicia para que se cumpla con la ley a través de un amparo y el propio gobierno de la ciudad respondió con los datos de la red de alojamiento por otra parte complementamos el riesgo a la situación de calle ¿sí? que nos suma este dato de 20.000 personas sumando todos los ítems que antes habíamos dicho ¿sí? 6.90 las personas que están en institutos penales que están en institutos psiquiátricos que no tienen a dónde ir las personas que tienen sentencia firme de desalojo ¿sí? todos los ítems de riesgo con lo cual el número total con riesgo incluyendo riesgo es de 25.872 personas insistimos sería entonces el número que construimos entre personas me voy a poner los mientes entre personas porque ese número no está ahí entre personas que censamos y las personas que están en paradores serían 5.872 personas ¿sí? y sumando las 20.000 personas que están en riesgo da un número total de situación de calle efectiva y riesgo de 25.872 personas digo este número no incluye como no lo incluye la ley las personas que están por ejemplo si incluye personas que están enranchadas o en algunos o en algunos asentamientos sin ningún tipo de servicio pero no incluye por ejemplo a las personas que están en Villa de Emergencia o sea que la emergencia habitacional es todavía mucho más grande ¿no es cierto? que el riesgo por supuesto y como lo hemos dicho muchas veces en este espacio y lo ha dicho Horacio y lo han dicho otros compañeros podría ampliarse mucho más pero esto en relación con lo que hoy contempla la ley es lo que pudimos construir y es lo que el gobierno debiera contemplar para atender a las políticas públicas urgentes que son necesarias para implementar en la ciudad de Buenos Aires y ojalá si tenemos una ley nacional prontamente en todo el país gracias aplausos 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 hola bueno muchas gracias a todos por venir acá dos o tres cosas básicas primero me gustaría señalar un número que es como el núcleo duro de la tarea de relevamiento que hemos realizado nosotros y es que tenemos la certeza de que hay 2.482 personas que son las que han contestado las encuestas sobre los cuales tenemos la información no sólo cuantitativa y cualitativa desde el punto de insta si uno quisiera más autocrítico sobre nuestra tarea ese es un número sobre el cual tenemos una clara certeza de que esa cantidad de personas hoy viven en la calle o cuando se controviertan por cuestiones metodológicas todo lo demás si eso es así hay una diferencia de el 100% por lo menos de diferencia con lo que enuncia el gobierno en la ciudad lo cual es una diferencia absolutamente notoria nosotros del ministerio público de la defensa que es una institución que tiene ya casi 20 años de existencia durante esos 20 años y junto con la asesoría tutelar litigamos en defensa de los derechos de las personas que viven en la calle y en ese camino claro las personas tienen que hacer su camino individual asistido por un abogado público pero hay que decir que en ese camino que es muy largo que es muy difícil sin embargo tenemos una alta efectividad eso que significa las personas en generalizados situaciones muy puntuales que siempre seguimos mitigando obtienen un subsidio obtenemos obteníamos en su momento la inconstitucionalidad de los plazos de los subsidios porque en un periodo de tiempo el régimen suponía que la gente ya podía insertarse cuestión que era una ficción y también controvertimos los valores mismos de los subsidios que no se actualizan habitualmente y en muchos casos obtenemos soluciones definitivas es decir soluciones habitacionales definitivas que vamos en cada uno de los expedientes nosotros litigando con respecto al gobierno hay que tener en cuenta para mí es un hecho simbólico importante que a raíz de un caso de una persona que vivía en la casa no ha ido por nosotros la corte suprema en el año 2012 elito su primer fallo sobre el derecho a la vivienda y que no se refirió sobre el múltiple muchísimas cuestiones sobre hubiera podido ser sino sobre una persona que vivía en la calle en la ciudad de buenos aires y en ese fallo por todo conocido que es el caso kimber la corte dejó en claro que el régimen que estaba establecido en la ciudad era inconstitucional porque no daban respuestas adecuadas de acuerdo al derecho vigente en la república argentina y a los estándares internacionales más aún dijo que el gasto público que se utilizaba era ineficiente porque ese mismo gasto público utilizado de otra manera podría haber dado una mejor solución a las personas que estaban involucradas en ese caso a pesar de esa sentencia de la corte suprema seguimos en un litigio constante es decir el gobierno de la ciudad no readecuó su legislación para tener un sistema acorde y asegurar una vivienda definitiva a las personas que viven en la calle y a su vez estamos litigando con una jurisprudencia que para nosotros es irracional punto de vista que una persona vive en la calle ya de por la habilidad social en cambio para parte de la jurisprudencia además de la persona vivir en la calle o tiene que ser discapacitada o tiene que ser mayor de cierta edad o tiene que haber niños es decir como si fuese necesario acumular situaciones como para ser merecedor de un derecho que todo uno lo tiene por por sí mismo y creo que el simple hecho de estar en la calle eso es el hecho suficiente para que uno merezca el reconocimiento de su derecho a la vivienda y su protección por parte del estado entonces creo que lo que tenemos que ver es que hay realidad un problema estructural porque si los digo 20 años que venimos litigando significa que es un problema estructural de la ciudad de buenos aires pero como dijeron ellos no sería muy complejo ni muy costoso resolverlo no porque estos números por más que sean vidas humanas y son absolutamente significativos sin embargo es una población mucho menor de la que vive en las villas y asentamientos de la ciudad no donde el 10% de la población de la ciudad vive en villas y asentamientos en condiciones de asignamiento entonces creo que esta es una buena oportunidad para contrastar los datos del gobierno y para promover un cambio en la política pública y en la legislación para dar una solución estructural porque como ya dijeron antes no puede ser que en la ciudad de buenos aires que es la ciudad más rica de la república argentina con su presupuesto de mayor magnitud con casi recursos propios en toda la argentina haya personas que están en la calle muchas gracias bueno seguimos buenas tardes bueno primero agradecer la invocatoria agradecerle la presencia a todos ustedes a las organizaciones sociales que se encuentran acá lo primero que quería hacer es felicitar la verdad por el trabajo las organizaciones sociales políticas culturales vecinos que se sumaron a través de las redes personas que viven en situación de calle que participaron en el censo demostraron la realización del relevamiento con mucho compromiso y solidaridad en su trabajo y la verdad que cumpliendo un déficit que tiene el gobierno de la ciudad obteniendo todos los recursos y teniendo la obligación porque la ley establece que es el gobierno de la ciudad el que tiene que hacer el censo establece además de que además de que tiene que hacer el censo establece cuáles son las personas que están en situación de calle y cuáles son las personas que están en riesgo de situación de calle con lo cual lo que está en discusión no es una discusión metodológica sino lo que estamos hablando es que acá hay niños, niñas, adolescentes, adultos que están siendo vulnerados en sus derechos que son derechos que el Estado tiene que garantizar que además como me dijeron tienen los recursos para hacerlo y que además a la violencia del padecimiento que están surgiendo cotidianamente se suma la violencia de un Estado que los oculta, los invisibiliza y además los sistematiza reproduciendo distintas formas de violencia social la otra cuestión que quería señalar, voy a ser muy breve porque la verdad que se ha dicho acá todo lo más importante y me parece que las organizaciones sociales y el trabajo hablan por sí mismo es que nosotros desde la auditoría venimos señalando hace mucho tiempo que estos programas que existen para atender la emergencia no se adecúan a las necesidades que tienen las personas que viven en situación de calle o están en riesgo que son programas para atender la emergencia pero que se han vuelto permanente la cronificación de las personas que se atienden en estos programas está mostrando el fracaso de esta política pública no puede ser que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea un problema coyuntural que cuando aparece un poco de frío, bueno aparece un poco de frío hay unos días de aula polar, entonces salimos con unas carpas salimos a dar café caliente, unas frazadas y resulta que hay personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires esto es un problema estructural, los que vienen trabajando en la problemática lo saben pero lo que sí nosotros tenemos la preocupación de que con el desmejoramiento de la situación socioeconómica en los últimos tiempos, en los últimos años, en los medios, comentaban recién ha aumentado la cantidad de personas que están en situación de calle incluso están apareciendo más casos de personas en situación de calle en villas de la ciudad le estaba ahí Oscar Trota que viene trabajando con la temática en relación a generar placarios solidarios y demás en las villas de la ciudad y claramente que las políticas de ajuste generan el aumento de la pobreza el aumento de la indigencia y la desocupación nosotros en el sur de la ciudad, la desocupación según datos del propio gobierno de la ciudad alcanzó los dos dígitos entonces, si los propios funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires plantean que las personas tienen que ir a los paradores o a los centros de integración para motivarlos, para darles herramientas y capacitación para que se puedan insertar en un empleo porque esta es la mejor vía para salir de esta situación si las mismas personas que están en situación de calle según planteaban recién los datos plantean que esta es la mejor vía que ellos ven para salir de su situación de calle y estas políticas generan desocupación, hambre y pobreza bueno, realmente nos preocupa cómo vamos a poder hacer para salir de esta situación si no se cambian las políticas de fondo más estructurales por eso, bueno, los convoco la verdad que espero que el gobierno de la ciudad escuche estos datos que no solamente en una situación de frío o más por una preocupación cultural que empiecen a escuchar lo que están planteando que escuchen a las organizaciones sociales que las incorporen como establece la ley para pensar y diseñar políticas públicas son las que tienen la experiencia son las que conocen cuáles son las problemáticas los recursos están la Ciudad de Buenos Aires no ha dejado de crecer su presupuesto está recibiendo transferencias descomunales del gobierno nacional y además tiene, bueno, obviamente esto hay que articularlo como una política habitacional que genere soluciones de fondo porque la situación de calle es una distancia de los problemas habitacionales de mayor desafiliación pero claramente nosotros sabemos que están habiendo cada vez más problemas con inquilinos el aumento de hacinamiento los problemas de hacinamiento en, y además que se suman a las situaciones, bueno, las villas de emergencia y demás que existen en la ciudad así que bueno, solamente sumar nuestro esfuerzo que estamos a disposición ahora estamos haciendo un informe así que alrededor de 3, 4 meses tendremos un informe sobre paradores y centros integradores que solicitamos y lo incorporamos este año en la auditoría por pedido de las organizaciones de Horacio y de otras organizaciones que trabajan en el tema sumar nuestro esfuerzo a seguir visibilizando y bueno, esperemos que se dé una respuesta adecuada muchas gracias bueno, primero naturalmente agradecer la invitación a las organizaciones sociales Horacio ok, seguimos para mí algo fundamental nosotros fuimos nos citó el gobierno y nos convocó para el relevamiento que hicieron está un poco oscuro la situación de calle la verdad que nosotros, ustedes saben la Defensoría del Pueblo funciona y tiene como responsabilidad la ley de protección de datos en la calle hay menores en la calle hay personas en la calle hay situaciones psiquiátricas o no lo tiene que hacer diferentes razones por las cuales por las cuales nosotros decidimos institucionalmente participar hay un criterio que se visualiza rápidamente entre lo que yo vi en aquel caso en las planillas que se utilizaron y el trabajo técnico que se ha dado aquí metodológico muy marcado sin embargo más allá de eso yo la verdad que para nosotros por el rol que cumplimos institucional Cecilia, Horacio y yo hemos en nuestro caso hemos conformado el Consejo de Organizaciones Sociales en la Defensoría del Pueblo aquí está Roberto Baigorria que es su presidente y están formando parte las bueno todas las organizaciones sociales que han decidido conformarlo y participar es un ámbito institucional y es un punto de partida creo que los números que hemos visto pueden mostrar distintas caras yo he recorrido personalmente y no solamente en el censo en el relevamiento que así se llamó y uno encuentra distintas situaciones que la verdad que Jorgelina las enumeró de manera genérica pero cuando uno habla con las personas individualmente el golpe que uno recibe es mayor que la descripción no porque lo haya hecho mal sino porque la descripción que hizo es una descripción naturalmente genérica impresiona el tema de los chicos cuando te dicen que están yendo al colegio que se impresiona la verdad que te conmueve te golpea situaciones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires y vienen a trabajar a la ciudad y trabajan en actividades de los niveles salariales más bajos y que por ejemplo tienen hasta tres medios de transporte para llegar a su casa porque a lo mejor vive en González Catán y entonces esa persona prefiere quedarse de lunes a viernes y lo doy concretamente el caso de una persona en la avenida Belgrano en la entrada de una de las mueblerías que hay y explicándome que era un lugar seguro porque era el lugar de tránsito permanente de los patrulleros de la policía y que prefería quedarse porque eso le significaba un ahorro importante en el poco salario de cobrar porque cobraba el mínimo del convenio y que los seis viajes por día del ahorro era un ingreso más para la familia escuchar a los chicos en la calle Mitre y Gallo que hay una ranchada también como decía Jorgelina en distintas situaciones o a los chicos del Paco que están contra el paredón del cementerio de Flores o los bajotopistas o cualquiera de estos lugares que nos ha tocado creo que el reflejo de cualquier número lo que nos obliga es a que no nos volvamos a encontrar de un tiempo para adelante para saber si el número creció o bajó sino a tomar la decisión política definitiva para ir tocando cada una de estas situaciones y como Estado resolviéndolas porque la obligación del Estado es resolver los problemas que tiene adelante y sobre todo los problemas de mayor nivel de vulnerabilidad realmente Horacio decía tomando el número más preciso que es el de las planillas en el que las personas contestaron dieron sus datos explicaron su situación expresa el doble del relevamiento que se hizo en la ciudad datos que uno escuchaba con atención con una descripción muy minuciosa así como se conformó a nivel nacional un consejo con las organizaciones sociales así como se conformó en la Defensoría creo que es hora de que en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se conforme también un consejo de estas características para que se trate y se resuelva sin que esto signifique una confrontación electoral porque esto no es un problema electoral esto es un problema como dijo Horacio que tiene muchísimos años en Argentina y que merece de nosotros la mayor responsabilidad y el mayor desapego partidario porque tenemos una responsabilidad con esas personas que están en este estado de situación se puede plantear situación de calle situación de riesgo como distintas formas de medición es probable la realidad es que en cualquiera de los casos están en situación de extrema vulnerabilidad para mí la conformación de un consejo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Desarrollo Social y las autoridades corresponden y las organizaciones y discutiendo claramente definiendo claramente todas estas situaciones y cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar y cuál va a ser la partida presupuestaria que se va a asignar y cómo se van a resolver es el objetivo que tenemos que tener nosotros porque si no como lo hemos dicho reiteradamente los datos que permanentemente Ada Rico da desde la Casa del Encuentro en Ni Una Menos seguimos dando datos los datos aumentan pero la respuesta cultural y del Estado no la tenemos necesitamos esa respuesta y esa respuesta la debemos dar nosotros que somos funcionarios públicos y me hago cargo tiene que empezar por nosotros somos funcionarios públicos y tiene que también el Estado de la Ciudad el Estado Nacional este aporte que han hecho las organizaciones tomarlos yo creo en una sola grieta la grieta de los que están adentro y de los que están afuera del sistema acá hay gente que está afuera del sistema y como obligación del Estado y como funcionarios tenemos obligación que nadie quede afuera del sistema por ninguna causa y mucho menos por ser discriminados cuando yo uso la descripción de la forma de discriminación es cierto se duplica o se triplica la discriminación cuando la persona está en situación de calle y además se le endilgan otras situaciones más lo que estamos haciendo es una estigmatización doble o triple incluso y esto se está haciendo inconsciente o conscientemente desde el Estado de las organizaciones y también en esto no seamos hipócritas desde la propia sociedad así como el Ni Una Menos es un cambio cultural que tenemos que empezar a hacer los hombres porque cuando hay un femicidio hay un hombre que mató a una mujer y dejó hijos también en esto hay una sociedad que tiene que darse vuelta para mirarlo y no darse vuelta para ocultarlo y taparlo tapar los problemas es multiplicar lo que está existiendo hay que darse vuelta mirarlo y hacerse cargo y yo le pido a ningún vecino que lo tome por sí mismo pero sí que nos reclame a nosotros como funcionarios que salgamos a resolver estos problemas la verdad que se pueden tener distintos criterios metodológicos lo que no se puede desconocer es lo que tenemos en la calle en la realidad las personas que están padeciendo esa grieta que es la de los que se cayeron del sistema la sociedad del descarte la obligación de nosotros es plantear un lugar en el estado en el que se resuelvan todos y cada uno de los casos hay casos distintos diferentes hay que analizar la ley de salud mental claramente hay que analizar las situaciones de comportamiento de la justicia hay que analizar recién Horacio lo decía con claridad fallos jurisprudencia que hace una doble carga sobre la persona tiene que estar en situación de calle pero además tiene que ser una persona con discapacidad yo la verdad lo vengo diciendo hace rato incluso a la corte suprema yo les pido a los jueces que caminen por la calle porque está bien y la obligación de un juez es estar sentado y dictar la sentencia desde su despacho pero tratemos de mirar un poco también lo que está pasando en la calle porque un fallo hecho en la abstracción intelectual escrita sobre un libro la doctrina y la jurisprudencia a lo mejor está demasiado lejos de lo que está pasando en la realidad y nos terminamos comiendo el fallo del 2x1 yo la verdad creo en la justicia pero creo en los jueces que salen a la calle y dictan un fallo con compromiso social basado en la jurisprudencia basado en la doctrina basado en el sentido común del juez pero basado también en lo que tiene adelante esa es la responsabilidad que tenemos los funcionarios los funcionarios cuando tenemos tenemos un problema tenemos la obligación de tomar el problema no para profundizarlo para resolverlo y el mecanismo de resolución que tenemos con personas en estado de absoluta vulnerabilidad es las organizaciones sentadas con el estado los organismos que defienden la defensoría la auditoría la defensoría del pueblo como garantes de que el año que viene cuando volvamos a estar sentados las políticas que se estén aplicando estén yendo paulatinamente a que todas las personas encuentren un lugar adentro del sistema y no con medidas circunstanciales porque el 690 es circunstancial es un paliativo hoy las defensorías de toda la Argentina estamos discutiendo con el gobierno nacional un decreto que tiene que ver con las pensiones también un sector vulnerable de la ciudad donde se han caído miles de pensiones ese decreto que sancionó Cavallo a las pensiones las considero un plan asistencial para nosotros las pensiones y sobre todo después de la convención de las personas con discapacidad son un derecho con rango constitucional el asistencialismo lo lleva para adelante un gobierno y lo puede eliminar ese propio gobierno o el gobierno que sigue cuando se convierte en un derecho constitucional no hay gobierno que lo toque por lo tanto las pensiones por discapacidad también deben ser un derecho constitucional que ningún gobierno las pueda tocar así que este es para nosotros el objetivo somos sancionarios públicos vamos a hacer todo el esfuerzo desde nosotros como instituciones para poner a quienes representan al Estado y para que este esfuerzo que se ha llevado adelante durante tres meses que lo hemos estado discutiendo y charlando entre todos y que la verdad Horacio ha cargado con mucha mayor responsabilidad que probablemente indudablemente que yo eso queda claro pero desde todas las organizaciones sociales sirvan para despertar esta semana apareció y Horacio se zarandearon los medios bueno apareció necesitamos que esto se tome conciencia en toda la sociedad cuando tratamos las pensiones vinieron todas las organizaciones de discapacidad incluso hasta a mí mismo me sorprendió la cantidad eso es mover lo que está pasando visualizarlo y ponerlo en cabeza de nosotros los funcionarios para que lo resolvamos ese es nuestro compromiso para eso somos funcionarios si no dejemos el cargo que tenemos y dediquemos a otra cosa la responsabilidad es ocuparnos de los sectores más vulnerables muchas gracias gracias no no escuchabas algo Luli estoy viendo en el aire con esto estamos con retorno y hablaras prensa 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 estamos con retorno tenemos la prensa escucho algo tenemos retorno paño si estamos si estamos escuchas ruido si no 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 lo sabes para no cortes no es un problema me estaba buscando ahí a la 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 la